Esta es una etapa más dentro del Programa Nacional de Compactación que está llevando adelante la Secretaría de Seguridad y el Ministerio. Es la etapa donde estamos ahora desalojando esta cantidad de vehículos que ustedes ven, que producen una gran contaminación, no sólo desde el punto de vista visual, sino también desde el punto de vista ambiental. Entonces, la importancia de poder retirar estos vehículos de estos lugares, dentro del plan que hemos denominado también Cero Autos en Comisarías, lo que pretendemos es destinar estos espacios para alojar en condiciones aquellos vehículos siniestrados y que tengan la integralidad patrimonial al momento del retiro de los mismos. La judicialización de estos vehículos es lo que lleva muchas veces a que queden como depositarios judiciales ciertas personas y en otros casos no son reclamados y bueno, se deterioran como ustedes ven. Hay una ley que propició y que permitió que luego de cinco años que estos vehículos se encuentren en depósito puedan ser compactados y es la etapa y el proceso que estamos llevando adelante hoy en este lugar, llevando a compactación más de 360 vehículos. Y este programa, en lo que transcurre este año y el año pasado, ha llevado adelante la compactación de cerca de 6.000 vehículos en total. También queremos destacar que el producido del mismo es para la Fundación Garrahan, con lo cual esto también tiene una arista de beneficiencia y que desde el punto de vista económico para la Fundación es muy saludable también. El plan que se está llevando adelante es principalmente de compactación y no nos olvidemos que acá hay vehículos, casi 400 vehículos de más de 20 años. Es decir que es importante el trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad para poder darle al barrio Belgrano, barrio River y toda la zona de Núñez una belleza que así lo merece y dejar liberado, no solamente en la parte visual, sino en la parte de contaminación a todo este barrio que así lo necesita y así se lo merece. Gracias. Gracias.